Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para hacer el vlog semanal para que tengáis lo que voy a hacer yo en los próximos vídeos y cómo va a ir el canal, en qué rumbo va a ir directamente bueno, no voy a explayarme mucho, simplemente comentaros que a día del 15 de 10 del 2015 es decir, a día de hoy, 15 de octubre, he acabado Weisselblower lo acaba de acabar ahora mismo, por eso me vais con la misma sudadera que el final seguramente lo veáis, madre mía, qué pelacos, bueno, esto es de los cascos, eh chicos no os tengo que cortar ya, es algo pendiente que tengo con mi peluquero bueno, lo he dicho de esto, he acabado este juego, vamos a empezar un juego que se llama Layers of Fear, ya lo comenté en algún vídeo, es un juego de pintura, escultura, algo así creo que salen cuadros famosos, no lo tengo muy claro es un tipo que básicamente es pintor, pero está un poco ido de Kuku, de la Oyan entonces es un juego de terror porque entra dentro de sus propias pesadillas entra en estados de paranoia y demás, bueno es un juego que pinta realmente bien luego tengo la colaboración que hice con el chaval este estoy esperando a que la suba, estoy esperando a ver qué estamos hablando a ver cómo lo vamos a hacer, ya la realizamos pero estoy esperando a ver cómo la edita, cómo la sube, cuándo entonces cuando la suba pues ya os comentaré en un vídeo la ha subido esta y tal persona y os pondré el link de esta persona debajo para que podáis ir a su canal y tranquilamente pues veis lo que es la cooperación o la colaboración que hicimos juntos también decir que he visto que el de Dying Light creo que es relativamente corto llevamos 6 capítulos si mal no recuerdo 6 capítulos que yo intuyo, no lo sé, realmente no he jugado pero le faltarán 3 o 4 entonces me voy a poner ahora enseguida a grabar me cambiaré esto para por lo menos aparentar que lo he hecho otro día pero aunque lo voy a hacer el mismo día, ¿vale? para que lo sepáis y nada, también tengo pendiente Soma Soma creo que según he visto otros youtubers famosos han llegado hasta la parte 12 que es la final ellos han grabado media hora pero también han ido más directos entonces yo creo que me puede dar un poquito más de juego voy a alargarlo un poco más que estos youtubers famosos porque básicamente yo no estoy acostumbrado a este tipo de juegos con tanta historia y tanto entonces se me va a hacer largo este juego o sea realmente ya pues como que dejé la historia un poco de lado tengo que volver a ver mis vídeos para realmente ver por dónde lo dejé y dicho esto, los futuros juegos a los que juegue van a ser algo relacionado con miedo o si no son relacionados con miedo pues podéis ponerme quiero que juegues a este juego al no sé qué he visto un juego muy interesante un juego indie lo que pasa es que es muy largo es bastante largo se llama Spookies no sé qué es de miedo Spookies and the Houses algo así raro, ¿no? si me gusta pues dicen que es de sustos kawaii entonces a mí me mola ese rollo a ver qué tal si veo que os gusta haré una prueba si os gusta el primer capítulo pues seguiré con ese juego es un juego pues básico y si no pues bueno lo haremos hasta donde yo crea que puede quedarse y se quedará ahí luego tengo pendientes también el Amnesia y el Amnesia Machine of Pigs es un juego, el segundo sobre todo bastante mediocre por lo que he leído es un juego sobre railers no es como el 1 que te dejaban interaccionar más con el entorno ir a tal sitio ir a volver a tal sitio entonces no sé si el 2 lo jugaremos ya veremos porque no tengo muchas ganas de jugar ese juego pero bueno al 1 sí que tengo ganas creo que el 1 lo empecé en su época lo empecé realmente pero nunca llegué a acabarlo no sé cuán de largo es y nada veremos también juegos indie también he visto que está el Slender sé que lo tenéis muy trillado pero yo os puedo asegurar que no ha jugado nada al Slender Slender 1 y Slender de arriba creo que es la segunda parte no lo sé realmente no lo sé y nada a ver si encuentro también podemos jugar al Dead Space Dead Space 1, 2 y 3 si el 3 está para PC no lo sé creo que sí bueno podemos jugar a esos juegos ya veré ya veré iré organizándome el canal como pueda tendréis blogs como este que estoy haciendo ahora mismo pues al menos una vez a la semana para que veáis el ritmo que lleva el canal de momento va bastante bien ha habido un parón que he hecho estos días porque básicamente era puente aquí en la Comunidad Valenciana el día 9 era fiesta se juntó con el fin de semana que si problemas familiares que si el 12 era el pilar bueno, total lo dejé un poquito de lado tenía vídeos grabados ya entonces los he ido subiendo poco a poco y deciros que el Whistleblower no sé si lo he dicho antes por lo menos lo vuelvo a repetir lo he acabado ya lo he acabado a día de hoy quedan 3 capítulos para que os hagáis una idea vais a tenerlos la semana que viene seguramente acabemos Whistleblower y no sé algo más que decir no creo que ya es lo que tenía que decir entonces lo vamos a dejar por aquí si me dejo algo en el tintero pues lo comentaré en la descripción que pondré en el vídeo y dicho esto ya hemos 5 minutos hablando básicamente eso que lo sepáis que tengo en mente ya hacer varias cosas varias colaboraciones con varias personas que he hablado a ver si a estas personas les mola la idea y hacemos porque tengo también en mente Garry's Mod el de Adreal juegos así cooperativos lo que pasa es que necesito de gente claro y nada dicho esto lo vamos a dejar ya aquí cortamos y nada espero que os guste el Whistleblower como continúa voy a grabar Soma y Daylight hoy Daylight hoy y a ver si vais a tener vídeos correlativos es decir un día Whistleblower otro día Daylight otro día Soma o intentaré por lo menos que sea así si no es así disculpadme no soy no vivo de esto esto lo hago por vocación básicamente no me aporta nada a mí no me aporta nada de comer nada de entonces eso pues nada espero que os guste lo que estoy haciendo espero porque requiere un esfuerzo por mi parte y espero que os divirtáis joder nunca me sale esta palabra chicos espero que os divirtáis algo fundamental en un canal de risa y de juegos y de gameplays sobre todo juegos de miedo que yo me asusto pero vosotros os reís cabrones bueno por dicho esto un saludo y hasta la próxima un saludo ¡Gracias!